El rico estaba en los tamales. Al octavo año que venga capaz que aprenda alguna. Me falta un añito más. La verdad que... lo hemos disfrutado, ¿no?, de este concurso. Queremos que le renovemos el aplauso a las tamaleras, a la concursante, puede ser. Un fuerte aplauso. Bueno, me imagino, por ahí también, a pesar de que uno vive cocinando estas comidas, pero al momento de concursar seguramente siempre están esos nervios, ¿no?, al cocinar, ¿sí o no? Por ahí que me salga bien, que esté bien cocido, que no me salga salado. Y la verdad que eso es entendible, eso nos pasa a todos, por ahí uno hace siempre lo mismo, pero cuando tiene que ir a participar en un concurso, siempre por ahí están esos nervios. La verdad que lo hemos disfrutado, gracias al mundo, gracias también a mi compañera, en esta jornada haciendo de jurado. Agradecerle también acá a la organización que nos haya elegido. Ha sido muy difícil, ¿no?, ustedes vieron que estuvimos un rato charlando ahí, porque realmente había gustos para todo, ¿no?, lo que pasaron por ahí, se aprobaron. Estaba un poco difícil también, porque por ahí algunos estaban ricos, pero les faltaba cocción. Algunos estaban por ahí bien de cocción y por ahí estaban un poco saladitos. Y así, ¿no?, y hay algunos que se lo veían medio pálido, les faltaba color. Algunos se han olvidado poner una cucharita, el jurado dice, bueno, come con la cuchara que te ha dado tu tarta o tu mamá. No había cucharita. Y bueno, por ahí son esos pequeños detalles que por ahí también va sumando, ¿no?, el tema de la presentación y todo eso. Y después, bueno, habían elaboraciones muy lindas, por supuesto. Habían varias por ahí que nos tocó, que les faltaba un poco de cocción. Y esto, lo que yo les decía por ahí, lo mismo, nervios, el apuro, por ahí hizo que les juegue una mala pasada. Yo sé que cocinan muy bien, pero bueno, al estar quizás con el tiempo, no sabían si iban a llegar con el tiempo. A lo mejor empezaron un poquito tarde. Bueno, y eso fue quizás el resultado final, ¿no? Pero al final tenemos ganador, ganadora, perdón, del concurso del Tamar. Vamos por el tercero, ¿no?, primero. ¿Sí? Por el tercero. Bueno, en tercer lugar... ¿A dónde están los puntos? Acá están los puntos. En tercer lugar, con el 148 puntos, el puntaje final al sumado entre los tres jurados, es la participante número 8. A ver, ¿dónde está la participante número 8? Le damos un aplauso. Un aplauso. Ahí está. La que hacía el sketch, ¿no? Bueno, vamos a preguntarle cómo era el nombre. Hola, ¿tu nombre? Daniela. Daniela. Bueno, contame un poquito cómo fue la preparación, desde cuándo estaban preparando, preparaste vos, lo hizo tu mamá, tu abuela. Con la ayuda de mi mamá. ¿Cómo se llama la mamá? Adela. Adela, pero no se vaya más, yo me acerque a su mamá. Adela. ¿A dónde está la mamá Adela? A ver, ¿está acá? No vino. No vino. Bueno, fuerte el aplauso para ella que se ganó el tercer lugar. Ahí la hace, la entrega del tercer premio. ¿Cuánto es el tercer premio? Bueno, la fotito, la copla, dice. Sí, ¿no? La que ganaron copla, ¿no? Sí, ahí está copla. ¿Cuánto era el premio ahí? Me olvidé de decir el monto. 3.000 pesos es el tercer premio. Así que bueno, ahora la copla. ¿No sabe qué tal dice ahora? Que devuelva el premio. Que devuelva el premio. Que vaya a traer tamales para todo entonces. ¿Cómo? Bueno, a ver, ¿alguien? ¿No está la mamá? ¿También va a hacerle cantar? ¿Cómo? Ahí está la hermana, dice. No, dice que ahí está, que venga, que venga. A ver, que venga. Un aplauso, a ver, para que venga. A ver. ¿Nada? Ahí va el hermano, dice. A ver. Tampoco. Bueno, gracias. Fuerte el aplauso. Fuerte, fuerte el aplauso. Cada karaoke, dice. Bueno, en el segundo lugar con el 149 puntos en total, es para la participante con el número 7. ¿Está o no? Participante número 7. 7. No sabía el número. Che, ¿qué ha pasado, ciudad? Son 6.000 pesos, ¿eh? ¿Quién hace entrega? El diputado Chilacosta. Hace entrega el premio entonces para el segundo lugar. ¿Cómo era el nombre de la tamalera? Concepción Pisco. Fuerte el aplauso. Ahora, yo soy el tamalero, si ella no ha hecho, dice. Venga, más que así llega el cable del micrófono. Bueno, ahí está. ¿Usted la ayudó a preparar o no? Estamos en familia. En familia, sí. ¿Desde qué hora estaban preparando? Y bueno, hay que llevar su tiempo, ¿no? Hay que preparar maíz, el charqui. Bueno, lleva su tiempito. ¿Te imaginas el maíz? Desde sembrar. Desde sembrar. O sea, que están preparando desde hace un año, ¿no? Hay que buscar los ingredientes. Si no, no los preparan. Bueno, fuerte el aplauso entonces para los ganadores. Acá está, acá está. Ya me estaba haciendo que da el premio yo. Bueno, ahora al tamalero le hacemos cantar sí o sí, ¿eh? Sí o sí le hacemos cantar al tamalero, ¿eh? El segundo premio y bueno, este... Están muy ricos los tamales y felicitaciones, ¿eh? Desde Posca ya yo vengo, ahora estoy por aquí. Desde Posca ya yo vengo y ahora estoy por aquí. Los tamales salen rico y echando poco de ají. Los tamales salen rico y echando poco de ají. Fuerte, fuerte el aplauso. ¿Cómo es su nombre? Concepción. Bueno, ahí está. Gracias, ¿eh? Qué lindo. Y es más, dicho, la copla para el tamal. ¿Qué tal, eh? Bueno, muchísimas gracias, intendente. Muchas gracias a todo el equipo, a las que organizan. Y muchas gracias a todos los que hemos participado. Y bueno, muchas gracias a Dios también, que nos está dando esa fuerza, esa salud. Y bueno, seguramente ya va a largar las aguas para volver trabajando el maíz para el año. Pero ahí decía el intendente que para el año, bueno, no sé de qué va a ser el festival. Tal vez festival de reinas, de chicas, no sé. Bueno, muchas gracias a todo el equipo del municipio. Gracias, don José. Gracias a todos. Bien, ahí está para el tamalero, don Concepción. Ahí está. Este va a ser para el primer premio. Casi se me cae la caja. Bueno. Ahora sí, vamos entonces al primer premio de las tamales. Yo decía tamalera y me salió un tamalero, mirá. Y en segundo lugar. ¿Qué tal, eh? Don Concepción. Bueno, la verdad que sí, ¿no? Para el primer lugar no tuvimos tanto problema, eh. Para el primer lugar estábamos ahí, así que coincidimos plenamente. Así que bueno. Vamos entonces a el primer lugar. Vamos a ver el puntaje. ¿Dónde está el puntaje? Ya me perdí por acá. Con 157 puntos en total. 157 puntos en total. Se ve que hemos coincidido mucho, ¿no? Con este participante. Es el participante o la participante número 10. ¿Dónde está la número 10? Son 9.000 pesos. A ver, fuerte el aplauso. Fuerte el aplauso. Para la participante con el número 10 que ha ganado el primer premio 9.000 pesos. Hace la entrega el intendente José Yucra de este premio y luego se vienen las coplas. Conocida la coplera, ¿ya no? Buena, ¿cómo se llama? Chao, Laureana. Doña Laureana Chao, que rico que estaban los tamales. Con la ayuda de mi marido, Emiliano Quiquinte. ¿Ahora está por ahí? Sí, está por ahí. Mientras que yo estoy pasteando las ovejas, él está majando el charque. ¿Qué? Estoy pasteando las ovejas, él está pelando el maíz. Está haciendo la harina. ¿Por qué no va a valorar? Sola y nomás yo, no. Él también. Que venga. Bueno, que venga, dice. ¿Dónde está? Que venga. Que venga el marido. Venga. Che, no se anima, es tímido. Bueno, le hacemos la entrega entonces ahí de los 9.000 pesos. El primer premio. Fuerte el aplauso. Fuerte el aplauso para doña Laureana Chao, que se lleva el primer lugar en el concurso. En el concurso del tamal. Esto es para vos. Bueno, ahí está doña Laureana. Entonces, bacataron las coplitas y la verdad que queremos felicitarles. Muy ricos los tamales, muy ricos. Voy a cantar una copla, me di insultando, insultando. Oiga, señor fulanito. Díame, ¿cuál ha visto? ¿Qué ha pasado? ¿Ha visto el sobre de plata ahí? Oiga, señor fulanito, granito de oro molido. Oiga, señor fulanito, granito de oro molido. Para adicto, ¿dónde estás? Parece un jardín florido. Para adicto, ¿dónde estás? Parece un jardín florido. Si quieren cantar conmigo, me han de curar de mis males. Si quieren cantar conmigo, me han de curar de mis males. Es sencillo en mi caballo, guarden mi carga y tamales. Es sencillo en mi caballo, guarden mi carga y tamales. Gracias, ¿ten que cantar más noches? Claro, para más noches se guardan las coplas. Mejores copas para la noche. ¿Qué tal, eh? Muchas gracias a todos los organizadores. Agradezco mucho. Bueno, ahora la presentación, ¿no? Bueno, ¿quién que cante? Jorge. ¿Va? Vamos a la presentación, entonces. También nos dijeron que hay premio por la presentación. ¿Qué tan viene? Son dos. ¿Nos falta uno? Solo, dijeron. Ajá. Y bueno, si sobra, repartimos a los otros. Bueno, en la presentación también, habían muy lindas presentaciones. Por ahí algunos tenían un poquito más de detalles. Y por ahí también se nos hizo un poquito difícil el tema de presentación. Porque habían dos o tres que estaban muy bien. Y bueno, en ese sentido también estuvimos un ratito ahí debatiendo por el tema de la presentación. Y bueno, ganó por la mayoría, ¿no? Porque habían dos coincidencias. Y una por ahí nomás con el puntaje. Pero bueno. La presentación, entonces, ha ganado el participante o la participante con la número siete. A ver, ¿dónde está el número siete? La participante o el participante con la número siete. Ahí está. Cuatro mil pesos es para la presentación, ¿eh? Bueno, hace entrega uno de los jurados en esta oportunidad. ¡Fuerte el aplauso! ¡Fuerte el aplauso! Ahí está. ¿Y le pedimos otra copla o no? ¿Otra copla, dice? ¿Otra copla, dice? Se escapó, mirá. Que cante, dice, mirá. Esperá, dice, voy a guardar la plata. ¿Dónde está la caja? A ver, la cajita. ¿Cómo? Bueno. A ver, a ver. ¿Va a cantar la coplita? Sí, va a cantar la copla. A ver, ¿dónde está la caja? ¿La cajita? ¿Ya se la han guardado la cajita? ¿Así nomás? ¿Quién tiene una caja que te alquile? Ah, ya va. Ahí viene, doña Laureana, viene con la caja. Ahí está. Muy buena la presentación. ¿De quién fue la idea la presentación? De mi señora, de mi hijito. Que, bueno, venimos trabajando siempre con esto. Y dice, hagamos, cuando ponemos ahí, este, cuando decimos este, el tamal de chancho, bueno, entonces dibujimos un chancho. Y cuando decimos hagamos de cabeza, bueno, y bueno, todavía nos falta el charqui ahí ponerlo. Así que un poco como para presentar a los animales, valorar. La verdad que sí, estaba muy bueno. Cierto, el chanchito me tenía que llevar yo. ¿Dónde está el chanchito? Ah, allá, allá está, ¿no? Bueno, ya, ya lo voy, no, en serio, yo ese chanchito me lo llevo para Cujuy, ¿eh? Estábamos muy bonitos el chanchito. Bueno, ahí está. Dale. Yo voy a tocar la caja. Todos y todos tienen caballos, yo solo tengo mil noches. Ellos caminan de día, yo camino día y noche. Cuyo, agosto de gama, peti, soy caminador. Aunque piso la piedrita, dejo bella de un tractor. Bueno, ahí está ya, con esto estamos. Muchas gracias nuevamente, intendente, muchas gracias a los jurados, muchas gracias a todos. Bueno, ya saben, el cuchicito me lo pone ahí en la mesa que ya paso a buscar. Bueno, ahí está, la caja, la caja, ahí está. Bueno, queremos agradecer a todos los participantes, a Flores David, de acá de Nazareno, a Soto Leonora, de San Marcos, a Guiserma Cruz, también de San Marcos, a Chosco Mariana, de San Marcos, perdón, Domínguez Manuela, de San Marcos, Chosco Mariana, de Nazareno, Chosco Máxima, de Campo La Cruz, a Benítez María, de Campo La Cruz, a Benítez María, de Campo La Paz, a Tolaba Mirta, de Nazareno, a Chauque Cristina, de Campo La Cruz, y a Quiquinte Beatriz, de Bocaya. ¡Fuerte el aplauso para todas las tamaleras y tamaleros! Invitamos a cada una de las tamaleras que han participado a cantar una copla, ¿se animan? O si no, vengan todas y háganos las ruedas y cantamos las coplas, ¿puede ser? ¿Todas las tamaleras? ¿Se animan o no? ¿Sí? A ver, al amigo Flores David, a Soto Leonora, Cruz Guillerma, doña Manuela. ¿No? ¿Mirá que tiene plata? Unas cuantas coplitas acá. Recordemos que esta fiesta es de ustedes, del pueblo de ustedes. Estas coplas son de ustedes, estas tonadas, estas palabras hechos coplas son de ustedes, así que por eso queremos hacerles cantar coplas, porque bueno, es la única manera para que... ¿Cómo? ¿1.500 pesos? Ahí está, 1.500... ¿Vos les dan? ¿Has visto? ¿No querían cantar coplas? ¿Vinan acá? Ahora, 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 ahora se iban a cantar o no. 1.500 pesos ahí estamos, por participar, gracias por participar. Gracias a ustedes, muy bien con los tamales. A ver, la otra que pase, vamos entregando, mientras tanto, acá todos ganan, acá todos tienen su premio, gracias al Intendente José Suge, gracias a la Comisión, gracias a la organización, todos tienen su premio, así que de alguna u otra manera, todas las participantes, todos los que han hecho tamales ganan, así que... A la copla, ahora. Canta a mi mando, señores, no estando para cantar. Canta a mi mando, señores, no estando para cantar. Mi corazón lastimado, ya estás en chapa, llora. Mi corazón lastimado, ya estás en chapa, llora. De no venir y venido, de no llegar y llegado. De no venir y venido, de no llegar y llegado. Dígame no estando, y en sus puertas ni parado. Dígame no estando, y en sus puertas ni parado. Gracias. Fuertes, fuertes los aplausos. Para la doña Manuela Domínguez. Ahí está. Ahora sí, otra participante. Vamos más, casi no. Ahí está su premio. Por estar participando. ¿Cómo era el nombre de usted? Canta a mi mando. Ya hay cantado. Ahí está. Va a tener que cantar, ¿no? ¿Cómo era su nombre? Cruz Guillermo. Ahí está, de San Marcos. ¿Y la copla? Para más tarde, dice. Bueno, para más tarde. Ahí está la otra participante. ¿Cómo era su nombre? ¿Cómo era su nombre? Doña Quiquinte Beatriz de Poscasa. Ahí está. ¿Va a cantar copla? ¿No? ¿No, dice? ¿Urita? A ver, la caja, la caja, la caja. Aprovechemos. Debe tener un montón de coplas ahí, ¿no? Cantidades va a ver. Tendencia. Aquellos que están sentados, ¿qué habrán traído para vender? Aquellos que están sentados, que habrán traído para vender, habrán traído sus tamales, están haciendo trascender. Habrán traído sus tamales, están haciendo trascender. Estoy sabido, por eso he venido Estoy sabido, por eso he venido En buscó del festival, que a qué se la habían tenido En buscó del festival, que a qué se la habían tenido Bueno, gracias Fuerte, fuerte los aplausos ¿Quién nos faltan? ¿Otra tamalera? Flores, ¿dónde está Flores? Por haber participado, acá está Prometemos no hacerte cantar coplas No te vamos a hacer cantar una copla Cinco coplas, sí Ahí está No, 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 ese es porque ha participado Ese es por, todos los que han participado tienen premios A ver que vengan yo, venite María Benítez María Benítez va a cantar Lo plena la señora Gracias por participar ¿Está vacante? ¿Está vacante? Está preparados para más tarde ¿Qué ha pasado? ¿Qué? ¿Será que tiene espinas algo en la caja esa que no le quieren agarrar? ¿Cómo? Mariana A ver, la verdad que bueno, todos entonces tienen su premio, gracias por participar, ¿va a cantar copla? No, tampoco dice, gracias por participar. Cristina Chauge, Tolaba Mirta, a donde están que vengan, todas las participantes, todos los que han elaborado los tamales tienen premio, todos tienen su premio. Tampoco vengan las coplas, no dicen las coplas. Para más tarde, Cristina, ¿está o no? Dijo que yo le guarde la plata más rato que le dé, dice. Sí, dijo. Esa era la última, ¿no? Bueno, alguien que le avise a Chauge, Cristina, que su platita se guarda, se guarda hasta el, ¿cómo? Hasta el año. ¿Sí? Bueno, así de esta manera entonces, damos por finalizado a este concurso del tamal. ¡Fuerte, fuerte, 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 fuerte el aplauso para los participantes, los participantes, para la organización y también por hacer que todos participen de este evento. Muchísimas gracias y para el año, bueno, seguramente estaremos con más concurso aquí en Nazareno en el Festival de la Copla y el Canto. ¡Nos Gracias por ver el video.